El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José. Y vieron al bebé acostado en el pesebre. Cuando los pastores lo vieron, les contaron a todos lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon se asombraron de lo que los pastores les contaron. Pero María guardaba por su parte todas estas cosas. Y reflexionaba sobre todo en su interior. Y trataba de entenderlo. Palabra del Señor. Sean amables de tomar asiento. Que es lo que les prohíbe a ustedes muchos tener un año nuevo bendecido y feliz en sus casas. Lo principal y primordial que prohíbe que tengan paz ustedes en sus familias es su hocico. Grande. Eso de ser trompudos. De tener una trompa. De ser hocicones. Eso previene y prohíbe que tengan paz. Mientras que la Biblia hoy nos dice que María por su parte guardaba todas estas cosas en el interior de su dentro. Adentro de su interior. Guardaba todo adentro de su interior. Lo estoy diciendo bien en español. Adentro de su interior. María guardaba todo esto adentro de su interior. Y reflexionaba sobre todo esto. No andaba de hocicona. Como muchas. O muchos. En su casa. Le voy a decir sus verdades. Dicen. Le voy a decir sus verdades a mi viejo. O le voy a decir sus verdades a mi vieja. Y eso previene que tengan paz. Yo siempre me acuerdo yo a mi abuelita. Que rezaba su rosario. Callada. Todos los días. Rezaba su rosario. Mi abuelo se burlaba de ella. De rezar su rosario. De ir a misa. Él era según ateo. Porque era comunista. Los comunistas. Le inculcaron a él. Que no hay Dios. Entonces. Eso es lo que él. Promovía. Y eso es lo que él decía. Y se burlaba de ella. Por ir a la iglesia. Por rezar. Su rosario. Pero. Eso. No le llegaba a ella. Ella callada. Todos los días. En la cocina. Rezando su. Rosario. Y él le decía. Porque trabajaba. Siete días. Semana. Y le decía. Mi trabajo. Es mi Dios. Y ella. Que le contestaba. No. Callada. Orando. Por él. ¿Qué hacen ustedes. Con sus hijos. Que. No quieren tener. Nada que ver. Con Dios. No quieren ir a la iglesia. No quieren orar. Hasta se tatúan. Con varias cosas. Ustedes piensan. Que los van a cambiar. Con su boca. Que le voy a decir. Y mi abuelita. Me enseñó. Que hay que hablar. Más a Dios. De nuestros seres queridos. Que a nuestros seres queridos. De Dios. Hablen más. En este año. Ustedes. A Dios. De sus hijos. Que. A sus hijos. De Dios. Dios. Mi abuelo. Se burlaba. De mi abuela. Pero ella. No se burlaba. De él. Ni le reclamaba. En su cara. Sino. Oraba. Por él. Y cuando él se estaba muriendo. Del cáncer de colon. Yo lo escuchaba. Orando. Dios. De mi esposa. Ayúdame. Eso es lo que decía él. Dios. De mi esposa. Ayúdame. Cuando estaba agonizando. Del cáncer de colon. Se estaba muriendo. Decía. Dios. De mi esposa. Ayúdame. Porque era el único Dios. Que él conocía. Él no conocía. A otro Dios. Menos a ella. ¿Y cuál Dios le presentó a ella? Un Dios amoroso. Un Dios. Que lo aguantaba. Un Dios. Que lo soportaba. No es eso. Que dice la Biblia. Que el amor soporta todo. Aguanta todo. El amor perdona todo. Primero de Corintios. Capítulo 13. Es lo que ustedes no saben. Porque prefieren más el caso cerrado. Que la Biblia. Por eso vivimos. Como vivimos. La Biblia te enseña. Que es el amor. Y en este año. Eso es lo que les deseo. Que tengan amor. Que tengan amor. Y que vivan del amor. En sus vidas. Mi abuelo. El único amor. Que conocía. Era ella. En su vida. Y Dios es amor. Por eso el único Dios. Que conoció. Era mi abuelita. Y cuando se estaba agonizando. Muriendo. Rezaba. Dios. De mi esposa. Ayúdame. Y cuando. Ya se estaba muriendo. Del cáncer. Y no le podían dar más medicina a él. Porque lo iban a matar. Si le daban más medicina del dolor. Y todos querían confortarlo. Nada lo calmaba. Solamente cuando le llegó mi abuelita. Lo agarró de la mano. Lo acarició. Le dijo su nombre. Y eso lo calmó. El amor calma. El amor soporta. Eso les deseo. En todo este año. Porque pudren ustedes. Sus vidas. Con sus bocas. Me da algo. Cuando vienen las personas. Y me dicen. Hoy yo no tengo nada que confesar. Yo no he matado. O de veras. No has matado. Con esa lengua. A tu esposo. Por insultarlo. ¿No has matado? La lengua mata. Con esa lengua chismosa. Filosa. Con los insultos. Mentándole a la madre. Lo matas. Nos matamos con la boca. Con el genio. Les deseo. Algo diferente. En este año. Tomen ejemplo. Porque muchos de ustedes. Desean. Cambiar a otros. Cámbiense ustedes. Primero. No que cambie mi esposo. Que cambie mi esposa. Que cambie mis hijos. No. Este año. Que cambio. Yo. Que cambie yo. Que yo sea. El cambio. Que quiero ver. En mi casa. En mi hogar. En mi matrimonio. No que cambie mi esposo. Porque de eso vienen todo el tiempo. Padre mi esposo. Mi esposo. ¿Y tú? Esa señora que vino. A quejarse. Yo tengo que escuchar todo el tiempo. A las mujeres. Quejándose de los hombres. Más las mujeres. Quejándose de los hombres. Así es. Puras chabelas. Me dice. Padre. Mi esposo es un monstruo. Me dijo ella. Mi esposo es un monstruo. Y ahí me empezó a decir. Todo lo que hace. Le dije. Bueno. ¿Para qué te casasteis con un monstruo? Le dije. Ella me dice. No. Pero cuando yo me casé con él. No era un monstruo. Ah. Entonces se hizo un monstruo a tu lado. ¡Sas culebras! Se hizo un monstruo a tu lado. Canija. O sea. O sea. Tú viniendome. Diciéndome. Todo lo que es él. Y tú. No. Tú eres la perfecta. Doña perfecta. De Don Quijote. Doña perfecta. La doña perfecta. Tú eres la doña perfecta. Padre. Mi esposo. Es un alcohólico. Ya no lo soporto. ¿Para qué te casasteis con un alcohólico? No. Pero él se hizo alcohólico después de que me casé con él. Ah. Entonces se hizo alcohólico a tu lado. Dicen todos los estudios que el 90% del alcoholismo en el matrimonio es por el rechazo de las mujeres a los hombres. No es todo de una sola parte. Es de los dos. Y tenemos todos que ser los cambios que queremos ver. Me da algo en esta iglesia. Mónica sabe eso muy bien. Ok. Que. Muchísimos. Y hay mucha gente aquí que. Muchos de ustedes que vienen cada ocho días. Se nos acercan cada rato y dicen. Yo quiero esto en esta iglesia. Yo quiero este cambio. Este cambio. Pero ellos no quieren hacer nada. Nomás nos quieren decir. Yo quiero esto. Quiero esto. Pero no quieren hacer nada. No quieren poner de su parte. Me encantaría tener un grupo de estos. Pero no quieren hacer nada. Me encantaría que haya venta de comida cada ocho días. ¿Vas a venir a pupusear? ¿No más quieres venir a tragar? Pero no. No que nos dicen que quieren venta de comida cada ocho días. Pero ¿quién va a venir a pupusear? La virgen mania. Así es. En este año. Vamos a hacer todos los cambios que queremos ver. Quiero tener un esposo más amoroso. Yo voy a ser la más amorosa. En este año. Quiero tener una casa más limpia. Yo voy a ser la principal que va a limpiar. Así es. Y menos quejas. Menos quejas. Haz la lista de todo lo positivo de tu esposo, tu esposa, de tus hijos. No todo lo negativo. Dicen todos los psicólogos que por un reclamo, por una sola cosa a la que le llamas atención a tus hijos, le tienes que decir por lo menos cinco aspectos positivos. O sea, cuando quieres decirle algo a tu esposa o a tu esposo, primero le tienes que decir lo bonito. Cinco cosas bonitas. Ok. Cuando le quieres reclamar de que no se lava la jeta o lo que sea. Dile cinco cosas positivas de que se ponen los calzones limpios. Se pone desodorante. Cinco cosas positivas por una negativa. Por una que le llames atención. Eso cambia. El amor cambia. Está comprobado. Está comprobado en la vida de mi abuelita y de mi abuelo. Mi abuela, 44 años casada con mi abuelito. 44 años aguantándolo. Y eso que él le reclamaba. Todos los domingos se burlaba de ella. Eso es lo que yo más me acuerdo. Cuando él tiraba eso de que ella iba a la iglesia. Y ella callada. Y en una sola semana cambió todo. Una sola semana. Porque un martes se fue él al doctor. Le diagnosticaron cáncer del colon. Y le dijeron que era la etapa cuarta. Y que tenía meses de vida. Regresó a la casa. Y el siguiente domingo yo entro a la cocina. Y lo veo todo bien vestido. Porque nosotros en mi pueblo jamás podíamos ir a la iglesia como vienen muchos. No podíamos ir cuachalotes. Nos teníamos que bañar. Para ir el domingo a misa. Nos teníamos que bañar el sábado. Una vez por semana nos teníamos que bañar. No teníamos agua en la casa. Tenías que ir al pozo, traer el agua, calentarla y bañarse. Una vez por semana me bañaban para el domingo ir a misa. Una vez. Aunque no lo ocupabas. Una vez por semana. Aunque no lo ocupabas. Una vez por semana te tenías que bañar. Tu baño semanal. Y mi abuelito entonces todo bien bañado. Bien arreglado. Calzones limpios. Sin rayitas de canela. Así era en esos tiempos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lavar en el río es tan fácil? ¿Con las piedras han lavado ustedes? Sí. Oh, bueno. Pronto se les olvida la gallina que la hueva. Ahorita. Ahorita bien modernas con su lavadora. Hasta lava platos tienen. Todos tienen. Y aún no quieren tener hijos. Aunque todos los tienen. Bueno. Entonces mi abuelito todo listo en la cocina. Yo me acerco con él y le digo. ¿Y tú por qué estás tan bien vestido? ¿Y tú chico por qué tan bien vestido? Es que voy con ustedes a misa hoy. Y se hacen eso que entra mi abuelita a la cocina. Me agarra y me dice. Shh. Vamos a seguirle rollo. Callada. Y de ese domingo en adelante. Ya hasta que pudiese iba a la iglesia. Porque lo que ningún partido comunista le podía dar. Le dio el Señor Jesús. El perdón. ¿Hm? El perdón. Y ese mismo sacerdote. A que agredían. A que insultaban. Del que hablaban tan mal. A que amenazaban los comunistas de muerte. Con ese mismo sacerdote. Mi abuelito se confesó. Recibió los santos óleos. Antes de morirse. Y es por eso. Que yo estoy seguro. Que él ahorita está en el cielo. Porque Dios lo acogió. Después de 44 años. Son frutos. De las oraciones. No de las palabras. Frutos de las oraciones. De mi abuelita. Después de 44 años. Dios escuchó su plegaria. Su súplica. Y sus peticiones de ella. Ustedes cuánto tiempo tienen orando por lo suyo. Mucho. Ya están súper desesperados. Una persona de fe no se desespera. Sino siempre espera. Porque Dios nunca nos defrauda. Y Dios nunca llega tarde. Tú piensas que llega tarde. Pero él siempre llega a tiempo. Llegó a tiempo. En la vida de mi abuelito. Y de mi abuelita. Y Dios siempre llegará a tiempo. En tu propia vida también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Padre. Les deseo que tengan sus hocicos callados. En este año. Les deseo que en el 2023 tengan los hocicos callados pero lavados. Año Nuevo. Año Nuevo. Año Nuevo.